En Barcelona se ha celebrado la vigésimo tercera edición de las 24 horas motociclistas internacionales de Montjuic. Tradicional prueba organizada por la Peña Motorista de la Ciudad Condal en colaboración con el diario El Mundo Deportivo. 50 equipos tomaron la salida pero sólo 28 terminaron la carrera. Los ingleses Wood y Williams, ganadores el pasado año, eran los favoritos. Sin embargo, en el transcurso de la competición, pudo comprobarse que el equipo formado por el francés Higuet y el finlandés Koronen les arrebataría el triunfo. Cae la noche y los motoristas siguen rodando por el difícil circuito. Se trata de superar el récord de 747 vueltas establecido por Wood y Williams el pasado año. Higuet y Koronen llevan camino de lograrlo, seguidos de cerca por los equipos formados por el español Benjamín Grau y los franceses Luc, León y Chemarén. Los motoristas repostan las máquinas al despuntar el día y prosiguen la prueba. Higuet y Koronen están realizando una espléndida carrera. El momento del relevo. Y la carrera sigue. Las máquinas Honda de fabricación japonesa que montan los corredores más destacados se imponen. A ellas deben en gran parte su triunfo. La carrera está a punto de terminar. 24 horas interrupción sobre ruedas. Higuet y Koronen van a cruzar la meta. Han logrado dar 760 vueltas al circuito. 13 más que los triunfadores del pasado año. En segundo lugar se clasifican los franceses León y Chemarén con 758 vueltas. El tercero, el equipo formado por el español Grau y el francés Luc, con 752. Un éxito completo de las 24 horas de Montjuic, que fueron presenciadas por varios cientos de miles de aficionados. El tercero, el ámbito de los expertos. El tercero, el tierro, el paraímco. La carrera está acá. El tercero, el equipo formado por el segundo.